Sí, exactamente, Daniela. Y este es uno de los puntos clave que seguro va a tener el debate cuando se realiza el juicio contra los acusados por el homicidio de Carlos Amieva, este hombre a quien tenemos allí en pantalla. Hace horas nada más se conocieron detalles de la necropsia, esto en el marco de, evidentemente, una acción de la defensa para tratar de contrarrestar la acusación de quienes son hoy los dos principales implicados y detenidos. Estamos hablando de Matías y Diego Sicre. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que se ha observado en el resultado parcial de esta autopsia, porque todavía hay una serie de elementos que seguro se van a ir acoplando a este documento. Bueno, en el día de hoy se conoció este documento que vamos a ver en pantalla ahora. Este documento es en el marco de un expediente. El expediente es el 54466-92, el cual allí habla concretamente de lo que pasó. Y vamos a darle el punto de vista, en este caso, de la defensa. No significa que esto sea, en realidad, el punto de vista final del caso. Habrá que ver lo que opina el fiscal y también lo que opina a futuro la querella. Pero, en base a estos datos de la necropsia practicada aquí en vida fuera Carlos Amieva, dice que la causa de muerte se produce por un traumatismo de cráneo grave con hemorragia subdural en región frontal bilateral con fractura de base de cráneo. ¿Cuál es la interpretación que hace la defensa de los SICRE? Es que, particularmente, la lesión que produjo, justamente, que se produjo, fue a raíz del golpe que tuvo Amieva en el piso, y, por lo tanto, esa caída le produjo, concretamente, la fractura de cráneo y, lamentablemente, posteriormente, la muerte. Y que una sola piña, una sola piña, es la que lo hace caer, se rompe la nuca a Amieva, y que, al romperse la nuca, lamentablemente, fallece. O sea, entra en coma, primero, entra en coma... ¿Dice ser rompe? ¿Así lo dice, Ricardo? Sí. ¿Cómo? ¿Dice ser rompe, digo, con esa manera de redacción? Esta es la, reiteramos, la interpretación que hace la defensa. Claro. Es decir, lo que ustedes veían en el documento recién allí en pantalla, que lo podemos ver de nuevo, no habla, concretamente, no utiliza esta palabra. Quien sí la utiliza es el abogado de la defensa, estamos hablando del doctor Sosa Arditi, para dar cuenta de lo que, según él, va a presentar en la causa. Allí dice también que el cadáver presenta equimosis en párpado superior derecho. Para la defensa textual de Matías y Pablo Sikre, es la única lesión que presenta el cadáver en la cara, lo cual, dice él, Sosa Arditi, que es compatible con una trompada, una piña. Recuerden ustedes que en su momento, cuando nosotros presentábamos el testimonio aquí, en exclusiva de uno de los principales testigos del caso, habló de que, efectivamente, Matías Sikre le aplicó una piña a Mieva y que, producto de ese golpe, a Mieva cayó al piso. Eso lo contó un testigo. Por lo tanto, esto, en alguna medida, está corroborando que se produjo un hecho de estas características. Y, además, dice el informe de la necropsia, que presenta cinco equimosis en cara anterior de brazo izquierdo, tercia, distal. Cuando uno le pregunta, concretamente, a la defensa qué significa esto, lo que dice es que es compatible con los cinco dedos de una persona, lo dice en textual, que se están agarrando cuando, justamente, la víctima se tomaba con Diego Sikre. Y la última es una equimosis tercio-distal de brazo derecho. Para Sosa Arditi, lo que está diciendo la necropsia es que corresponde al pulgar de la otra mano que también lo tenía tomado del brazo, Sikre a Mieva. Todo esto es lo que interpreta, reiteramos, la defensa de esta necropsia. Allí no figura el nombre del médico, lo preservamos, obviamente, en el marco del expediente. Seguro que será uno de los que va a brindar su declaración testimonial en el momento en que se realice el curso. Claro, seguro, ¿no? Eso es lo que hay que escuchar, me parece, como algo más revelador. Lo que digan los integrantes del cuerpo médico forense que participaron de la necropsia. Digo, más allá de que nosotros ponemos todas las campanas, pero allí es donde realmente me parece que se va a conocer la interpretación de lo que vieron en la necropsia, Ricardo. Sí, en realidad la necropsia, concretamente seguro, debe tener una serie de elementos más, reiteramos, algo que decíamos recién, que no tenemos nosotros en este momento. Lo que puntualmente ha trascendido es un documento que hace conocer la defensa de los acusados. Pero aquí hay una cuestión que también, en base a una consulta que se hace, no ya a la defensa, sino concretamente a otros especialistas en la parte principalmente de delitos y en particular gente que está muy vinculada a lo que es la parte forense, dicen que hay que observar y ver qué pasó con Amieva en el momento en que cae. Porque si bien un golpe origina la caída de Amieva, hay que ver cómo iba el cuerpo de Amieva a esa altura. Es decir, en el momento en que recibe el golpe, sí, iba desmayado, semi-noqueado, como ocurre habitualmente en el boxeo. Y esto evidentemente que es una posibilidad o alternativa para ir avanzando con la querella y la fiscalía. La fiscalía entiende y cree que Amieva murió por efecto del golpe que le aplicó Matías Sikre. Y a partir de allí es que evidentemente se inicia todo el expediente, donde por ahora lo tiene tanto a Matías como a Diego Sikre y acusados de homicidio simple. Y por lo tanto habrá que ver una vez que se resuelva todo esto cómo queda. Pero reiteramos, esto que nosotros hemos presentado hoy es la versión de la defensa. Seguro que el fiscal, como habló el otro día con nosotros, el doctor Capici, en definitiva cuando llegue este informe allí a la fiscalía y tenga algún dato más importante o por lo menos más profundo de lo que ha ocurrido en el hecho, desde el punto de vista de la necropsia más los testimonios que tiene, allí habrá que ver cuál es el camino que toma. Por ahora la fiscalía se mantiene muy firme en la acusación, por lo tanto, tanto Diego como Matías Sikre van a continuar presos hasta tanto se lleve adelante el juicio o el debate que todavía no tiene fecha. Gracias Ricardo. No, por favor.